Este viernes 22 de mayo, acompáñanos a la caminata por los cantantes y los comerciantes. Ven, únete, participa en la caminata, a la causa de la organización. Artistas de todos los géneros, caraudio, banda guerra, papalleras y comerciantes. Únete a la grabación de la caminata, 5 y 30 de la tarde, salida a Plaza de Bolívar. Y al llegar la noche, celebremos el Día de las Madres. La grabación de talentos colombianos, hora 7 de la noche, integración y show de artistas. Y mucho más, regalos y premios. Entrada gratis, invita, organización y voz de comerciantes y artistas. Lugar, estudio de grabación, calle 16, número 547, Centro Comercial Santa Catalina. Entrada gratis, invita, la voz de los comerciantes y los artistas.